Estamos con Noelia Valdivieso, que es gerente regional en Cuyo de Z Capital Humano, porque Z Capital Humano es la consultora encargada de seleccionar a estas mujeres que van a estar presentes en este proyecto que tiene Andesmar, de estos transfer eléctricos, ecológicos, que van a trasladar pasajeros desde el aeropuerto hacia diferentes hoteles, pero el distintivo, además de ser sustentable, es que van a manejar mujeres. Y ahí Noelia, a ver, la pregunta apenas la conocí, además de que charlamos un rato, le dije, ¿por qué solo mujeres, Noelia? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Gracias por invitarme, Rodrigo. Bueno, desde Z Capital Humano impulsamos el desarrollo de las personas, en este caso, en esta oportunidad, en este hermoso proyecto en el cual somos partner con Andesmar. Estamos impulsando el desarrollo de las mujeres en esta actividad que siempre ha tenido mucha participación el hombre y nosotros nos toca, desde Z, la búsqueda y selección de conductoras. Así que una experiencia súper enriquecedora por la participación de la mujer en este proyecto. Es un, a ver, la de conducción de vehículos, es un sector que siempre estuvo acaparado por el hombre. A ver, si lo podemos decir, lo voy a decir yo, es un sector machista. Y que por ahí, bueno, con el correr de los años, como que de a poco se empezó a ver cómo la mujer empezó a incursionar en manejar taxis, en manejar Uber. Bueno, ahora llegan a este proyecto. ¿Qué se busca con esto? ¿Cómo fue? Me contaste un poquito de cómo nace. Sí, cómo nace. Bueno, es un proyecto de triple impacto, sí, sustentable, económico y social. Y acá viene la parte social de incorporar en esta actividad a la mujer. Nosotros, desde Z Capital Humano, estamos haciendo la búsqueda y selección. Porque este proyecto tiene la posibilidad de que las mujeres puedan emprender jefas de hogares, que puedan hacer a través de un contrato de leasing, que lo hacen con Andesmar. Nosotros, desde Z, hacemos búsqueda y selección. Se pueden presentar, sí, postularse en nuestra web, que es grupozeta.com.ar. Y Grupo Z no es la palabra, Robert. No es la penúltima letra del abecedario, sino Z-C-E-T-A. C-E-T-A.com.ar. Te cuento que en nuestro proceso de entrevista, de reclutamiento, se presentaron mujeres desde 18 a 52 años. Como verás, el rango etario es amplio. Así que las invitamos a participar de este proyecto, de esta propuesta, tan innovadora y tan alegre para Mendoza. Al incorporar, justamente, el servicio de transporte que va desde el aeropuerto para turistas y pasajeros hasta hoteles 4 o 5 estrellas. Eso es muy, la verdad, que es muy innovador y conducido ni más ni menos por mujeres. Noe, ¿y cuáles son los requisitos que tienen que tener aquellas que postulan, aquellas mujeres que postulan para el puesto? Bien, tienen que tener licencia de conducir profesional, la edad ya les comenté, experiencia y también se pide idioma, si bien no es excluyente, pero sí conocimiento, porque justamente van a recibir turistas extranjeros. Económicamente, si vienen 4 o 5 estrellas acá, es porque son extranjeros, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que bueno, si bien no es excluyente, pero también lo estamos solicitando. Perfecto. Bueno, Robert, no sé si tenés alguna consulta para Noelia, pero bueno, la verdad, felicitarlos porque, te voy a decir, fuera de micrófono me dijo, yo me sentí tan cómoda viajando con una mujer, que por ahí estaba bueno experimentarlo y hacerlo así, ¿no? Totalmente, me sentí cómoda. El viaje es como... La mujer también tiene ese detalle de saber cuándo tiene que decir algo, cómo... Así que bueno, seguimos impulsando el desarrollo de las personas. En este caso, es el turno para las conductoras. Perfecto. Bueno, Robert, ahí está. Sí, te escucho. No, son autos eléctricos, ¿no? Que según tengo entendido lo que hemos estado charlando y además, más o menos ya a partir de cuándo podríamos contar con esto, perdón. Sí, ¿a partir de cuándo podría ser esto? Nosotros estamos todo el mes de noviembre con la búsqueda y selección, ¿sí? Seguramente es para principios de diciembre. Ah, ¿ahora? Ahora, por eso que te digo que estamos muy abocados en el proceso de búsqueda y selección. Y aparte está muy bueno, como decís vos, Robert, también porque son autos eléctricos, bueno, y todo este proceso, este trabajo en conjunto que han hecho con Andesmar, la verdad que tiene este triple impacto que decías vos recién. Y bueno, que cada día creo que las empresas van más orientadas para ese lado, ¿no? Totalmente, con la sustentabilidad, en lo social. Así que bueno, seguimos apoyando este hermoso proyecto para Mendoza. Perfecto, Noelia, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Robert, ahí estaba Noelia Valdivieso, la gerente Cuyo de Zeta, que bueno, es la que, la empresa que está haciéndose cargo, la consultora que está haciéndose cargo de la selección de estas mujeres para manejar estos autos eléctricos que van a trasladar a turistas, a pasajeros, desde el aeropuerto El Plumerillo hasta hoteles 4 y 5 estrellas de aquí de nuestra provincia.